Más valen dos que uno, eso dice Ecclesiastes 4.9 Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo Si caen el uno levanta al otro, hay del que cae y no tiene quien lo levante Si dos se acuestan juntos entrarán en calor Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente Estar uno solo es peligroso Porque puede uno caer en un estado de soledad No fuimos creados para vivir en soledad Estar solo es estar desprotegido ante las situaciones de la vida La vida siempre va a presentar situaciones adversas Siempre van a haber problemas empresariales, económicos, chantajes, amenazas, extorsiones Hipotecas difíciles de pagar, embargos Siempre van a haber problemas de salud Siempre alguien va a estar enfermo Siempre alguien va a sufrir acoso Siempre alguien va a estar en dificultades Y ante esas situaciones no es lo mismo Caer o tener frío solo que acompañar Por eso es muy importante combatir la soledad No es bueno que el hombre esté solo Dijo el Señor en Génesis 2.18 Y en Lucas 10.1 Dice que Jesús no envió a sus discípulos de uno en uno Los envió en parejas Después de esto el Señor escogió a otros 72 Para enviarlos de dos en dos Delante de Él a todo pueblo y lugar A donde Él pensaba ir Ellos fueron los embajadores que llegaron antes A preparar el camino A ayudar a que la situación se arreglara Para que cuando Jesús llegara Ya conociera Ellos eran los de la avanzada Jesús se fue y no dejó solos a sus discípulos Ni a nosotros Nos dejó a su Espíritu Santo Para que estuviera con nosotros siempre La vida cristiana tampoco existe Para ser vivida en soledad Sino en comunidad Hay algunos que piensan Bueno ahora yo no necesito ir a la iglesia Basta con que ponga la tele Y ahí puedo oír al predicador de la frater O al predicador de tal iglesia O de tal otra O basta con que ponga internet Y ahí puedo encontrar cualquier enseñanza O prédica que yo necesite Pero la vida cristiana No se vive en soledad La vida cristiana se vive en comunidad ¿Cómo se vive la vida cristiana? En comunidad El mandamiento que encierra a todos los demás Es este Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con todas tus fuerzas Y a tu prójimo Como a ti mismo Es importante tener a alguien Con quien poner en práctica La obediencia De los mandamientos del Señor La vida cristiana se vive En comunidad Estar solo es estar desprotegido Ante las tentaciones y dificultades de la vida Los grupos pequeños en casa Son nuestra estrategia Para que nadie esté solo Las células proveen De una familia espiritual Con varios propósitos Uno de estos propósitos es Compartir Dios se deleita Cuando vivimos en armonía El Salmo 133 Uno dice Cuán bueno y cuán agradable Es que los hermanos Convivan en armonía Es como el buen aceite Que desde la cabeza Va descendiendo Por la barba Por la barba de Aarón Hasta el borde De sus vestiduras Es como el rocío de Hermón Que va descendiendo Sobre los montes de Sion Donde se da esta armonía El Señor concede Bendición Y vida eterna ¿Cuántos queremos Bendición y vida eterna? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Vivir ¿Cómo? En armonía Sí Valen más dos que uno Pero esos dos A veces son Como decimos En nuestros Juegos infantiles El pulique y el arroz A veces esos dos Se pelean ¿Cuántos casados Sabemos aquí? ¿A cuántos Los han regañado Alguna vez? ¿Y los han maltratado Alguna vez? ¿Y los han echado De la casa Alguna vez? ¿No se han ido Porque no son bogos? Pero de que los han echado Los han echado Por eso es importante Que nosotros Aprendamos Que sí Más valen dos Que uno Pero que conviven ¿Cómo? En armonía Y para eso Dice la Biblia ¿Cómo pueden andar Dos juntos Si no se ponen De acuerdo? Si hay alguien Que hoy quiere recibir A Jesús Como su Señor Y Salvador personal Indíquemelo Poniendo su mano En alto Rápidamente Padre nuestro Reconozco Que soy un pecador Y te pido perdón Por todos mis pecados Me arrepiento Señor Por todas mis maldades Confieso mi fe En Jesús El Hijo de Dios Que murió en la cruz Del Calvario Fue sepultado Y resucitado Al tercer día Toma mi vida Señor Transformala En el nombre de Jesús Mi Salvador Te lo pido Amén Amén